Y resucita aceptando que todo está dentro de ti y que es tu decisión. Porque hasta, como me acaba de pasar ahorita con una persona, hasta divorciarme es una resurrección. ¿Por qué? Porque yo me estoy generando, yo busqué a alguien para que aplicara, para que complaciera lo que yo quería y puse a otra persona. Entonces puse a un títere que no me cumplió y por eso no me sirve. Hablo en este caso del divorcio. Entonces yo le dije, aplícate la resurrección. Resucitas tú y resucita él. ¿Por qué? Porque te permite romper esas creencias limitantes que traemos, aceptando que todos, todos, todos tenemos un Cristo adentro. La superación o el triunfo sobre la muerte, el fin de los sueños de aflicción. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que el curso de milagros refiere acerca de la resurrección. Y vamos a estar hablando sobre este tema bastante significativo en este mundo. Bueno, porque le hemos dado diferentes significados, sobre todo a nivel de las religiones, de los credos, de cultos, etc. Pero lo vamos a ver de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. ¿De qué se trata la resurrección? Porque si hablamos de la superación o el triunfo sobre la muerte, ¿pero cuál muerte? Es bueno, importante ver eso también, lo que nos refiere el curso. Hoy estamos con una maestra espectacular. Ella está desde Utah, Estados Unidos. Bueno, ya tiene bastante tiempo allá. Es venezolana. Ella se llama Melba Zavala. Tiene 22 años conociendo el curso, estudiándolo, pero ya en una práctica como maestra entre 10 a 7 años. Bueno, nos ha contado parte de su historia fuera de cámaras, pero en este momento en particular, en este instante santo, vamos a hablar acerca de cómo es eso de resucitar. A ver si también aquí resucitamos, maestra. Mi nombre es Katy García de Cuántica Mente. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Hola, maestra. Hola, Katy. Buenos días, muñeca. Gracias, gracias a tu público. Excelente público. Gracias por tanto apoyo a seguir siendo este faro de luz que somos todos. Pero como no hemos resucitado o no habíamos resucitado, pues se nos olvidó que somos un faro de luz. Ok, porque estamos tan confundidos desde el punto de vista, como dices tú, cómo ha costado resucitar, que nos creemos tan importantes y más grandes que Dios, que estamos buscando los métodos y los pasos para ver cómo resucito. Fíjate tú, el ego, cómo nos pone en busca, pues. Puedes resucitar, viste que no puedes resucitar sin mí. Claro. ¿Qué? Yo soy el que te estoy dando las respuestas. Entonces, óyeme, yo te estoy hablando. Cuando tú caes, tú dices, padre. Bueno, lo que podamos decir, padre, porque ya andemos un chiquitico en el curso, porque si no decimos las mil y una, cuando vemos que caemos, que caemos. Y ya queremos salir. Es solo el hecho de salir de ese conflicto, ya nos indica que queremos ver otras formas. Y es lo que llamamos resucitar. Solo que en nuestro mundo, en mi caso de formación católica, resucitar se refería, para mí, resucitar quería decir, única y exclusivamente eclesiástica, religión católica. Y eso solamente lo hacía Jesús. Sí. No lo puedo hacer yo. Ajá. No lo puedo hacer yo. Porque, imagínate, le costó a él y dicen que resucitó. Yo no sé. Porque yo no lo vi. Entonces, nos ponemos en una guerra verbal, mental y emocional. Y si era tan bueno, ¿por qué lo crucificaron? También, de paso, ¿no? De paso a palo, como decimos en Venezuela, si era tan bueno, ahora imagínate a mí que me iba a tocar. Entonces, tiro la toalla. Porque la gran bendición que descubrí para resucitar era que cada instante que yo trataba de resucitar, me venía, según yo, una cosa más grande. Esa fue otra palabra que logré entender. Ya va. No hay grado de dificultad en los milagros. Ajá. Sí. No lo hay. Porque el hecho de que yo vaya a salir y caiga una tormenta de nieve, como estaba anunciada ahorita. Dios mío. Ay, yo que tenía que salir a trabajar. Dios mío, yo puse una cita a tal hora. Eso es un conflicto y un problema que me genero. Como puede que sea una enfermedad. Que también, digo, ¿cómo me la genero? Cuando yo resucito, si nos vamos a la cita del curso de milagros. ¿Ok? En una de sus citas dice que es un redespertar. Es un redespertar. Pero, ¿cómo redespertarse? Yo estoy despierta desde las cuatro y media de la madrugada. Y cuando voy a salir es que está la nevada y no puedo salir. Por decir. Entonces, ¿cómo me indicas que yo aplique el curso de milagro? Si eso es un redespertar. Es un renacimiento o un cambio de parecer con respecto al significado de lo que te ocurre en el mundo físico. Sí, eso me encantó. Bueno, hay varias frases allí. Muchas, muchas. Pero eso fue una de las que yo tomé. Porque dije, que tomé, no. Que más utilizo yo que sí es verdad. Que me costó entenderla. Pero ella va. ¿En cuál mundo? ¿Sí? Si entonces lo que significa. ¿Cómo significa? Que no puedo mover el carro. Que no se puede mover el carro por la nieve que cayó. En este mundo está ocurriendo. ¿Cómo me vas a decir que resucite? Que resucite. ¿Ok? Porque yo le doy el poder al cuerpo porque estoy en un cuerpo. ¿Cómo rompo esa parte del cuerpo si yo soy un cuerpo? Si yo soy, no. Si yo estoy en un cuerpo. Y yo me creo cuerpo. Porque yo me creo un cuerpo. Y entonces me pongo a debatirme. ¿Cómo que me creo un cuerpo? Es que soy un cuerpo. ¿Y esto es qué? Porque esa es mi creencia. Esa es mi formación. Y eso es lo que vemos y lo que manejamos constantemente. Cuando tú te permites. Si estoy continuando. Fíjate. Estoy en el mundo. Pero no soy del mundo. Por favor. ¿Con qué se come eso? Entonces resucitar es aceptar. La interpretación. Que esa vocecita del Espíritu Santo. Porque así como desde niña me decían. Tienes un angelito bueno y un angelito malo. Yo no entendía lo que era el angelito bueno y el angelito malo. Ahora sí. El angelito malo. Porque de paso le dije malo. Era el ego. Era mi personalidad. Sí. Era el que más oía. Y la otra me decía. Siéntate. Oye. Cállate. Permite. Pero eso yo nunca lo oí. Porque esa voz del Espíritu Santo no grita. Susurra. Y como me dice que te habla. Yo quería que me hablara. Pero yo no lo vi hablando. Solo me da señas. Solo me da toques. Solo me da pinceladas. Pero yo no las veía. Porque no estaba preparada para mi renacimiento. Para mi renacimiento. Entonces cuando yo empiezo a entrenarme. Aplicando. Aplicando las lecturas de un curso de milagros. No memorizándolas. Porque me sabía hasta la página. Ahora hasta se me olvidaron. Donde estaba escrito una cosa. Me sentía como que. No sabía nada del curso de milagros. Porque no me sabía nada de memoria. Pero cuando llego a entenderme. Y a aceptarme. Que verdad. Cada uno de nosotros. Somos un curso de milagros. Porque es la práctica. Claro. Porque es la aplicación. Cuando lo primero que tú dices. Ya va. ¿Cómo es esto de que yo tengo que aceptar. La expiación para mí misma? Porque todo lo que está dentro de mí. Es lo que me estoy mostrando. En el frente. Entonces tengo que resucitarme. De ese. Concepto. Que yo traigo. De que. De que todo lo que está afuera. Me está atacando. O se me está. Colocando con una intención. Estoy sacando de aquí. El contexto religioso. Porque fue una de las cosas. Que a mí. Melba Zabala. Me costó entender la resurrección. Porque lo quiero. Me gustaría. Perdón. Me gustaría que lo viéramos. Desde el punto de vista del. Día a día. ¿Cómo resucito de este conflicto? Excelente. ¿Cómo resucito? Con este problema que me está pasando. ¿Cómo resucito, padre? La única forma de resucitar. Es. Aceptando. Que tú no eres un cuerpo. Aceptando. Que hay algo. Que llegó en ti. Que se llama. Tu yo superior. Maestra. Entonces. Yo pienso que como vas. Este. Ya para entrar en materia. Para irles respondiendo. A las preguntas. Porque hay estudiantes. Y no estudiantes del curso. Ajá. Para irles aclarando. Y en esa medida. Pues tú también vas compartiendo. Lo que realmente es. La resurrección. ¿No? De acuerdo al curso. Aquí dice María Fernanda de Colombia. ¿Por qué si el mensaje de Jesús. Fue la resurrección. Nos lo enseñó. Mediante la crucifixión. Mediante un suceso. Así de doloroso. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la niña? La persona. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Buenos días, mi amor. Gracias. Jesús. Fíjate. Lo que es el entrenamiento mental. De nosotros. En el exterior. Si nosotros nos ponemos a ver. Todo lo que hizo Jesús. Aquí en la tierra. En sus 33 años. Vemos que solo lo que hizo fue oír. La voz de Dios. Que hablaba dentro de él. Eso no lo vemos. ¿En qué me enfoqué? En lo más doloroso. En lo más cruel. En una crucifixión. Donde era en aquel entonces. Donde en aquel entonces. Fíjate que seguimos con la religión. Porque eso es la temática. Y hasta el sol de hoy. Sobre todo en mi pueblo. En Valera. En el estado de Trujillo. Tú andas en las carreteras. Y te están vendiendo un Cristo crucificado. Lleno de sangre. Doloroso. 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 Entonces Jesús. Él no nos colocó esa forma. Para que nosotros sufriéramos. Dale la vuelta. Y mira al Jesús. Que sí resucitó. No. Él no nos mostró eso. Eso era el tipo de castigo. Que daban en aquella época. A cualquiera. A cualquiera. Claro que nos enfocamos en Jesús. Porque Jesús fue el que nos dijo. Aquí estoy. Soy el hermano mayor. Señor cumplan. Y ustedes harán milagros más grandes que yo. Si se lo permiten. Eso también lo cito en la Biblia. Eso también lo cito en la Biblia. José María Fernanda. Permítete ver. Yo no estoy negando que ese evento no ocurrió. Como no puedes negar tú un evento tan doloroso que te ocurre. Y me podrás decir. Me podrás decir. Entonces Dios no existe. Si existe. Porque si no. No te levantara. Y si te levantaras tú. Y siguieras mirando hacia adelante. Que la vida continúa. Entonces Jesús. Ese no fue su mensaje. Su mensaje fue. Aún estando en un cuerpo. El cuerpo es limitado. Y se puede ir. No sabemos de cuál forma. Porque no sabemos el medio. Que se va a utilizar para ese fin. No lo sabemos. Pero Jesús. El mensaje fue. Podemos trascender el cuerpo. Porque no somos un cuerpo. Somos un espíritu. Abril de México dice. La resurrección la podemos vivir en este mundo físico. O implica un plano distinto de existencia. Implica un plano distinto. No de existencia. De mente. Porque nuestra mente. Ahí es donde está todo. Nosotros estamos trabajando hasta ahorita. En este plano físico. Claro. Si no nos estuviéramos conversando. Mi reina. En este plano físico. Nos suceden eventos. Pero en cuáles nos enfocamos. En el lógico. En lo que nos duele. No estamos hablando. Que no estamos evadiendo ello. Pero si en este plano físico. De hecho. Si de algunas partes del curso de milagro. Que el cuerpo es un medio de comunicación. Es a través de este cuerpo que decimos. Si lo voy a hacer. Si lo puedo hacer. ¿Cómo? Permitiéndome recordar. Que yo soy una extensión del Padre. Que yo soy una extensión de algo extremadamente. Hasta metafísico. Hasta no. Metafísico. Que es mi espíritu. Es aquí mi amor. Donde tú lo vas a aplicar la resurrección. Dice Luz de Venezuela. Con respecto a la resurrección. Si nada de esto es real. Y todo es un invento mío. Entonces. Esta es el despertar de la conciencia. Mi reina. Te voy a. Voy a. Agarrar la palabra de que es un invento tuyo. Porque nos seguimos lacerando. Es lo que estás viendo hija. Entonces. Ese es uno de los choques que nosotros tenemos. Como que. Que yo lo estoy inventando una enfermedad. Un dolor. Una muerte de mi mamá. De un hijo. De una tragedia. No. Tú no lo estás inventando. Tú lo estás viendo. Pero con tu poder. Con tu poder. No es que vas a evitar eso. Sino vas a sanarte tú. Del enfoque que tú le estás dando. Ok. Entonces. Tú puedes. Tú puedes cambiar esa percepción. ¿Cómo? Entrenando tu mente. Yo digo a través de un curso de milagros. Pero puede ser a través de cualquier método que tú quieras. De cualquier recurso. Solamente aceptando. Que lo que te está ocurriendo. Es solamente. Para saber. Que hay algo más allá. Más allá. Más allá. De todo. Enrique. Enrique también de Venezuela. Y se lo manifestó a Jesús. A través del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de Jesús. Le seguimos dando. Perdón. Cuando estamos hablando de Dios. Que si fue Dios. Le seguimos dando a Dios. Una forma. Ajá. Le seguimos dando. Le estamos dando una responsabilidad. Que a él no le pertenece. Y hay una contradicción. Para nosotros mismos. Y es verdad. Si Dios es amor. Cómo va a hacerme Dios. Esto a mí. Esto a mí. Porque ese fue el Dios que yo quise comprar. Porque me lo vendieron. Sí. Pero ya hasta la edad que tenemos. Tenemos que saber. Hay otra forma. Dios no es cuerpo. Dios no es cuerpo. Dios es esencia. Dios es éter. Dios tú no lo puedes ver. No lo puedes tocar. Y yo lo llamo Dios. Otra persona le dará otro. Según su religión. Le dará otra connotación. Ok. Entonces. Nada. 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 Absolutamente nada. Lo planifica Dios. Dios solamente. Es ese ser. Ese éter. Que nos dio. O que nos permitió. Y tan 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 santa. Tan sagrado. Nuestra existencia. Que nos permita este libre albedrío. Es tu decisión. ¿Vas a creer que yo soy malo? O vas a creer que yo soy bueno. Por eso es la dualidad. Porque nos creemos. Más grande que Dios. Hasta de ponerlo. Y de vestirlo. De que él es de esta forma. O él hace esta cosa. ¿Me expliqué? Sí. Miriam de España dice. Dios estaba consciente. Bueno. Es muy parecida. Claro. Pero hay que hacerlo. Está bien. Dios estaba consciente. De que su hijo resucitaría. No solamente que Dios estaba consciente. De que su hijo. Y fíjate que ahí me estoy separando yo. Ajá. Porque yo también soy una hija de él. Y yo también voy a resucitar. Y tú, Katy. Y todos los que estamos aquí viéndonos. Vamos a. Si vamos a llamar resucitar. ¿Qué es resucitar? Volvemos a conectar con esa mente santa. Con esa mente recta. Con esa verdad. Con nuestro origen. Pero yo a nadie le puedo decir. Se te murió tu mamá. Tu hijo. Tu hermano. Mira, tranquila. Él resucitó. Su mente ya está de su origen. Por favor. Déjame procesar mi duelo. Claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero por ahora, mis amores. Por ahora, mis amores. Todos. Somos luz. Entonces, no necesitamos. Ni reencarnar. Ni resucitar. Porque. Claro. Yo no estoy hablando en contra de la resurrección. Ni de la reencarnación. Perdón. No. Quiero que sepamos. Que nuestra esencia es luz. Y todos. Estamos en el cuerpo buscando. Cómo. Alumbrar. Y cómo ser esa luz. Y cómo se desperta. De conciencia. Hablaste de una palabra allí. Muy interesante. Porque tiene que ver mucho. Con la pregunta que sigue. De Loida. También de Venezuela. Dice. Con la resurrección. Volvemos a vivir. Tiene que ver con la reencarnación. Yo. Voy a. Recuerden que yo estoy hablando todo del punto de vista físico. Porque es donde nos cuesta. Y es donde se nos mueve el piso. Ok. Si vivimos cuando yo en mi cuerpo me permito decir. Cuando en el cuerpo. Para los que no conozcan el curso de milagro. No sepan nada. Parte del del curso dice. Hay otra manera de ver este mundo. Pero mi mundo. Porque yo lo que estoy viendo. Es lo que lo que yo traigo en mi mente. Entonces si puedo resucitar. Aún en el momento más doloroso. Que esté viviendo. No me sueltes de tu mano. Porque ahí hay un milagro. Y cuál es el milagro. Reconocer. Que todo. 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 Lo que ocurra. Jamás. Me puede permitir quitarme mi esencia. Y mi esencia. Es mi luz. La presencia de Dios en mí. Físicamente. No lo veo. Solamente veo el conflicto. Entonces si yo resucito. Claro que puedo resucitar. Claro que puedo renacer. Si yo me lo permito. Aquí en la tierra. No me tengo que morir. Porque si no. ¿Para qué voy a nacer? Si yo me estoy aquí. A mis 70 años. Es porque para algo. Estoy yo aquí. Algo tengo que aprender. Y ese algo que aprender. Son los milagros. Instante a instante. Excelente. Ana Julia de Venezuela. ¿La resurrección está ligada a la eternidad? Sí mi amor. Nosotros somos eternos. Somos almas. Somos esencia. Somos presencia divina. Y gracias Venezuela. Bueno. Todos los países que están conmigo. Gracias. Sí mi vida. Claro que sí. Mi sol. Sí. Laura de Panamá dice. Llevar una vida plena y tener paz aquí. Es como una resurrección en vida. Mi vida. Sería bien hipócrita y falsa yo decirte. Que llevar una vida plena. Porque me puedo generar conflictos. Desde qué punto de vista. Yo no puedo decir que me voy a llevar una vida plena. Donde yo tengo dos años tratando de ir a Venezuela. Y no he podido ir. Por poner algo. Desde el punto de vista físico. Ok. Pero si esa parte que me ocurrió de no poder ir. Yo digo. Padre. Gracias. Solo tú sabes el propósito para que yo no fui a Venezuela. Ok. Fíjate como le di. Resucité. Cambié. Como le digo yo al grupo. Volteé a la arepa. Sí. Volteé a la arepa. Le dije. Padre. Gracias. El momento de Dios es perfecto. Porque de hecho lo repito a cada instante. Pero ¿cómo me lo como? ¿Cómo me como eso? De que el momento de Dios es perfecto. Si vienen y me dicen. No. Te botaron del trabajo. Cerraron la empresa. ¿Cómo que el momento de Dios es perfecto? Padre. Me traes milagros al cerrar esa empresa. Sin negar lo que estás sintiendo. Porque jamás te permitas ocultar tu emoción. Jamás. Es como buscarle el para qué en lugar del por qué. Gracias mi amor. ¿Cuál es el mensaje? Eso me costó. Porque yo decía. Pero ¿por qué me ocurre esto? Porque a mí. Tan buena madre. Tan buena esposa. Tan buena esposa. Dígame con mis nietos. Sí, sí. La sacrosanta. Dígame con mis nietos. Que yo mi nieta. La hambrita. La primera. No quería ni siquiera que el viento la soplara para que no me la espelucara. Porque la quería lo más coqueta. Entonces. ¿Por qué me la espelucó? Porque entonces lo que hacía era maltratarla. Porque ella sí quería estar toda espelucada. ¿La estás viendo? Sí, claro. Cuando ella tú empiezas a ver el para qué. Porque ella es feliz. Que no le haga colitas. Ella es feliz que no le ponga ese lazo que ya le tumbaba el pelo. Ella es feliz que no le pusiera zarcillo. Ella era feliz siendo. Pero como yo quería ser coqueta. Pues lo quería. Lo estaba reflejando en ella. Claro. Tú la agarrabas a ella de muñequito. De muñequito. Esa fue mi muñeca. Esa fue mi porcelana. Mi porcelana. Entonces, claro, mi reina. Claro. Que si mientras estemos en el cuerpo. Nos va a ocurrir todo esto. Sí. Pero es una vida plena. Sin negar. Sin negar que nos ocurran eventos. Y que tenemos que enfrentarlos. ¿Cómo los enfrento? Agarrados de la mano de Dios. Diciendo. Gracias. Porque me traen un milagro. Luisa de Miami dice. Escuchar la voz que habla por Dios. Ayuda a nuestro espíritu. A resucitar en el mundo de las formas. Ay, mi niña bella. Esa voz. Es la voz del Espíritu Santo. Que está dentro de ti. Esa es la voz que está dentro de ti, mi amor. Óyela instante a instante. No te grita. Te susurra. Y tampoco es una voz. No lo mires como vos. Porque ni nos permitamos sentirlo como vos. Porque eso no. Como ya tenemos una connotación. Una definición de lo que es vos. Creemos que. La voz nos va a hablar. Siente, mi amor. Todo lo que sientas desde el amor. Es la presencia de Dios en ti. Que te está diciendo. Si puedes. Y yo estoy contigo. Donde quiera que tú estés. Aquí teníamos una pregunta de. Yo creo que ya la respondiste. De Cristina de México. ¿Cuál es el verdadero significado de la resurrección? Despertar de conciencia. Despertar de conciencia. Despertar de conciencia. Pero ¿qué quiere decir? Respertar de conciencia. Es cuando yo estoy. Y acepto. Y estoy clara. Que soy yo la que tengo el poder de decisión. Que está dentro de mí esa decisión. Porque yo tengo un libre albedrío. O me permito oír la voz de Dios que habla por mí. O me permito oír la voz del ego. Que me genera el conflicto. Entonces si tú te permites. Es que está en tu instante. Por eso el curso también te habla. Vive el instante santo. Pero ¿qué es eso de vivir el instante santo? Si fui a hacer café. Y resulta que no había comprado el café. Yo hice café. Entonces voy a vivir. Ay padre. Oh my God. Se me olvidó. Ay Dios mío. Se me olvidó el café. No me genera un conflicto. Estoy poniendo algo cotidiano. De cómo aplico yo el curso de milagro. Instante a instante. Como también te puede generar. Que te hable la voz del ego. Como te digo. ¿Y el café? Fui. No lo busqué al supermercado. No lo recogí. ¿Ok? Pero si yo me permito oír. Y vivir plena. Porque fue mi decreto. Y en paz. Digo. Ok. Me lo bebo después. Para que termine la charla. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. En la entrevista media hora. No pasa nada. Oigo la voz de Dios. Que está en mí. No me permito. Y la voz del conflicto. Yo sí soy boba. Yo sí soy tonta. Y eso que fui anoche. Y estaba lloviendo cuando fui. Pero tengo unas ganas de beber café a las cuatro cuando me voy a levantar. No. No pasó nada. Aquí estoy. Y no he bebido café. Claro. No te ha pasado nada por eso. No me ha pasado ni me va a pasar. Mira. De acuerdo al curso. La resurrección parece ser un proceso de cambio. y al mismo tiempo una última lección con la que concluye todo el aprendizaje. ¿Podrías explicarnos un poco esto? Claro. Porque es como un proceso al mismo tiempo y luego dice no. Ya es el fin. Claro. Pero claro. Claro. Gracias. Gracias. Gracias a esa pregunta. Porque eso también decía yo. ¿Cómo es el fin? ¿Cómo es el fin? O sea. Que me tengo que morir. Yo. Estoy hablando de lo que yo interpretaba. Me tengo que morir como lo hizo Jesús. Como crucificaron a Jesús. Sufría esto. Tengo que morirme. Ya va. Porque eso es lo último. ¿Ok? Para resucitarnos. Yo. Nosotras. Decidimos resucitar aquí y ahora. ¿Cómo? Siendo el fin y dejando afuera mis conflictos mentales. Ok. Mi mente dual. Con mi mente dual yo decidí terminar. Aunque ella va a seguir estando mientras que yo tenga presencia terrenal. Por eso. Porque mientras estemos en este mundo eso es como un ping pong. Separar el cuerpo. Solo que entrenaste tu cuerpo. Vamos a hablar de cuerpo. Voy a entrenar mi cuerpo y mi mente dual para decirle. Aquí se termina. Porque yo voy a resucitar. Y lo que me ocurra afuera. Yo lo voy a ver. De la mano de Dios. Porque de que es un milagro. Es un milagro. Solo que no lo veo así. Y eso más te genera confusión. Esto es lo último ya. Por eso está la última parte del curso del milagro. Ah. O sea que la primera que leí. Nada real existe. Nada. Nada. Nada irreal existe. Porque como que en eso radica la paz de Dios. Que es el principio del. O sea que eso no tiene validez. El postulado. O sea que eso no tiene validez. Claro que la tiene. Claro. Cada palabra que Jesús dio. Es la misma que me guía a mí. Solo que Helen lo escribió. Pero él también me dice. Estoy contigo. El espíritu me dice. Estoy contigo instante instante. Estoy contigo. Pero yo no la oigo. Mira maestra. ¿Cuál es el papel de los maestros de Dios en la resurrección? Cada uno somos maestros de Dios. Esa es otra de las palabras que en mi mundo. En mi mundo. Como ya tú sabes. Tenemos un grupo aquí en Salt Lake City en Utah. Y les digo. Porque el concepto que manejamos de maestro. Es aquel cuando vamos a la escuela. Y nos enseña. Algo nuevo. Sí. Pero algo nuevo en la cognición. En el intelecto. ¿Ok? Pero cuando a mí me están hablando. Esto es. ¿Cómo? 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 Bueno. Como buena venezolana siempre digo. ¿Cómo me como esto? Sí. ¿Cómo me como esto? Porque cuesta aceptar. ¿Cómo me como esto? Yo digo. Bueno. Suena muy bonito. Pero ajá. Pero ¿cómo? Exacto. Sí. 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 ¿Cómo me como esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hay momentos que yo agarro y digo? Este libro no lo soporto. Porque entre más lo leo, menos lo entendía. Hasta que yo decidí inclinarme y decir, sí, voy a resucitar, padre. No eres tú el que está haciendo nada, absolutamente nada. Tú solo me estás recordando que yo no soy un cuerpo. Pero me cuesta verlo. Me cuesta aceptarlo. Porque yo vengo con una crianza, con un programa, con un programa, que es hasta por fidelidad familiar. Hasta por fidelidad familiar. Porque me siento culpable. Ahorita yo estaba yendo por ahí a alguien en algún sitio que está un gallo cantando. Sí. Ah, bueno. Ese es un gallo aquí hermoso que vive cerca de por aquí. Canta en todos lados. Lo que jamás imaginaba. En todas mis grabaciones canta. Jamás imaginaba ese gallo. Mira que mi padre está. Lo estoy conectándome con mi padre a través de ese canto de ese gallo. ¿En serio? Qué bueno. Claro. Del Trujillo de Valera. Claro. Y yo, wow. Gracias padre. Me pusiste. Yo le dije a papá y mamá esta mañana bendición. Gracias por darme la vida. Porque fueron el instrumento que el Espíritu Santo utilizó para que yo me sentara hoy a conversar con Katy. Y me ponen un gallo hermoso. Gracias padre. Entonces, te lo iba a decir ahora cuando estaba. Entonces, ¿qué sucede con esto, mi amor? Porque donde quiera que estemos, resucitamos instante a instante. Pero es nuestra decisión. O me permito ver el conflicto. O me permito ver las bendiciones que el Padre nos trae. ¿Quieres agregar alguna otra práctica ya para concluir el programa? Porque bueno, ya llegamos. Entonces, en este tema de resucitar. Porque siempre lo veíamos así como que solo Jesús. Pero resulta que todos podemos resucitar a cada instante y a cada momento según nuestra decisión. Pero ¿cómo hacerlo? Mi vida, resucita aceptando que todo está dentro de ti y que es tu decisión. Porque hasta, como me acaba de pasar ahorita con una persona, hasta divorciarme es una resurrección. ¿Por qué? Porque yo me estoy generando. Yo busqué a alguien para que aplicara, para que complaciera lo que yo quería. Y puse a otra persona. Entonces puse, fue a un títere que no me cumplió y por eso no me sirve. Hablo de, en este caso, del divorcio. Entonces yo le dije, aplícate la resurrección. Resucitas tú y resucita él. ¿Por qué? Porque te permites romper esas creencias limitantes que traemos. Aceptando que todos, todos, todos tenemos un Cristo adentro. No es Jesús Cristo. No, es Catecrista, también, cristiana, como le quieras decir. Pero hay un Cristo que nos une, que es el ser, que es el espíritu. Solo les pido de corazón. Yo también, es más, llegué a este mundo tan desesperada. Desesperada, yo decía que, porque mi nieto, tuve en Venezuela una experiencia que mi nieto, pues, en un carro se lo, fue el medio que él utilizó para irse de la vida de tres años y medio. Y yo peleé con Dios como no tienen idea. ¿Ok? Porque a mí, porque a mis hijas. Entonces, lo que quiero que veas es que cuando tú te permites decir, padre, ¿cómo que esto me trae un milagro? Si ese evento no hubiese ocurrido, Melba sigue metida en su ego y se le olvida que hay otra forma de ver el mundo. Aplíquense, instante a instante, instante a instante. Padre, todo está dentro de mí y soy responsable de lo que veo y de lo que yo estoy percibiendo. Soy yo, no es el otro. No es el otro. Hermoso. Maravilloso, maestra. Ay, ese gallo. Mira ya, para despedirte allí, el canto del gallo. Gracias, sí. Gracias, padre. Gracias, gracias, Katy. Gracias a tus vecinos. Qué bendición. Gracias, Valera. Gracias, papá Nito. ¡Wow! Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, maestra Melba Zavala. Bueno, desde Utah, Estados Unidos, nos estaba hablando acerca del tema de qué trata o de qué. Cuál es el significado que le damos aquí a la resurrección, pero vista ya desde el punto de vista de un curso de milagros. ¿De qué trata la resurrección? De acuerdo a la filosofía de un curso de milagros con la maestra Melba Zavala. Bueno, ya tiene como 22 años en el estudio. Maestra desde hace 7 años aproximadamente. También psicoterapeuta de un curso de milagros. Bastante activa con un grupo de más de 100 personas, ¿no? Allá, que se reúnen con frecuencia para las enseñanzas del curso. Bueno, mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Maestra, ¿te quieres despedir? Ya te despedí. Gracias, grupo amado. Gracias a todos los países del universo. Porque somos uno. Y recuerda que esa es la resurrección. Recordad que somos uno. Amén. Así es. Gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias al gallo y a las vecinas. Gracias. 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 Gracias.